SOMBRA! La única sombra que brilla en la oscuridad hay que decirte algo Ella no es de por aquí Y está dando vuelta por el bloque No es que huquez pero la chica es un sofoque Yo la he visto en Jordan anoche tenia unos croqués Ha puesto mi motor que ella está loca Que la plats Que la choque, 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 que la cho que en su vida ella no habito, quiere que la choque, que la choque, que la choque, ella habla mucho en el bloque, ella... ¿Quiere que la choque?, lei de por aquí, esta dando vuelta por el bloque, Que la choque, que la choque, ella quiere que la choque, que la choque, que la choque, que la choque, ella quiere que la choque, que la choque, que la choque, ella quiere que la choque, que la choque, ella vive por aquí, está dando vueltas por el bloque, quiere que lo que ella dice, no quiere salir del bloque, en la tarde, en la mañana, y yo esperándole en la noche, mami, tú estás linda, por si hoy no te lo has dicho, que tú buscas en estos bloques, si tú pintas que tú vives en edificios, tú eres de familia, pero te gusta la calle, no entres en ese callejón, que ella está fumando baile, y ella, para la loca, la ponen tú, y una diablo, y un diablón, que anda haciendo mi deli, dime, tú andas sola, o andas con tobiga, yo ando con una manada que la choque, que la choque, ella quiere que la choque, que la choque, no sabes tú la cabra, el dueño del muy bien